Por las próximas 24 horas, literalmente, estaré en prisión. Deséenme suerte. La necesitaré. Me llamo Jay Money. Estoy aquí por robar un banco. ¡No, no! ¡Tranquilo! Me llamo él, el Boogie, Rose. ¿Cuál es tu impresión de Jesse? Es una perra. Eso es. ¿Tu padre tiene dinero? Me llaman Haki Moon. Llevo cinco años. ¡Quieres ser un hombre, ¿cierto? ¡Tranquilo! ¡Quieres ser un hombre, ¿cierto? Soy Gage el Gigante. Llevo aquí dos años. ¿De dónde eres, eh? ¿De dónde eres? Mi nombre es Endio Gent y estuve tres años y medio en prisión. En las primeras 24 horas, vamos a mostrarle a Jesse una auténtica rutina de prisión. Veamos si consigues sobrevivir. Me siento muy aterrado. Mantén tu boca cerrada y no le digas nada a nadie. ¿Entiendes? Bien. Al parecer será la muñeca de trapo de estos sujetos que pesan como 700 libras. Son puro músculo. ¿Quieres ser un hombre, ¿cierto? ¡No, no! ¡Tranquilo! Es como la WWE cuando veo a Jesse. Él me levantó, apretándome el pecho. Aún me duele. Como vieron, Jesse se ve un poco delgado. Así que tendremos que volverlo enorme. Haremos lo siguiente. Vamos a utilizar mucha agua. Usaremos estas bolsas y las llenaremos de agua. ¿Entiendes? Y por último, vamos a agarrarlas a ti. Nunca se me había ocurrido usar bolsas de basura con agua para hacer unas buenas pesas. Con esto seré fuerte y poder luchar con ellos. Vigilo la puerta, tranquilo. Aquí no pasa nada. Yo cubro tu espalda y tú cubres la mía. ¿Te parece? Muy bien. Siempre había pensado que había gimnasios en las prisiones, pero Andy O dice que aquí no es el caso. Mientras Andy O y yo terminábamos nuestras pesas de bolsa, sentí que era el momento correcto para decirle a mi aliado por qué había terminado en prisión. ¿Sabes por qué estoy aquí? Robé a un banco. ¡Ah! ¡Maldición! ¡No! No robaste un banco. Dile, amigo... ¿Por qué estás aquí? En serio. Robé condones. De CBS. Mi novia me hace usarlos. Sí, no es tan genial como robar un banco. Me pareció muy sabio decirle esto, ya que él me enseñó una lección muy valiosa sobre la prisión. Debes entender que tienes a gente que estará aquí toda su vida. No dejes que nadie te escuche decir eso, hermano. Oh. Porque tú te vas a casa, pero ellos no. Ajá. Si recomiendas a los otros presos que tu delito no es tan grave y que saldrás antes que ellos, te convertirás en su objetivo. Por suerte tenemos estas increíbles pesas para que nadie se meta con nosotros. ¡Eso! ¡Aprétalo! ¡Tienes que apretar! Ahí vas. ¿Cuántas repeticiones haces en prisión? Las necesarias. Vamos. Uno. Dos. Vamos. Tú dale. Sigue. Estoy fresco, amigo. ¿Qué pasa, bro? Dale, dale. No debí decir eso. Cuando Jesse entró al edificio, parecía muy arrogante. Hablas demasiado, hermano. Estoy bien. Estás hablando demasiado. Solo me ejercito. Si él quiere ser cool, yo puedo ser cool. Pero si él quiere hacerse el rudo, yo también puedo ser rudo. No dejes caer tu jabón. No lo dejes caer. ¿En prisión siempre están entrenando? Todo el día. Todo el día. Durante 23 horas, puro trabajo. ¡Aprieta! 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 Creí que estos reclusos me tendrían miedo, pero como no era el caso, tuve que dejar las cosas claras. ¿Qué dijiste? No quieres retarme, hermano. Sí, quiero hacerlo. Ni lo intentes. Voy a hacerlo. ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Está por allá, hermano! ¡Ya! ¡Espera! ¡Cálmate, hermano! ¿Cuál es tu problema? ¡Quieto, quieto! Yo me encargo. ¿Cuál es tu problema? Oye, ¿qué te pasa? Pues que no siga con sus bromitas. Él es así, así que relájate, ¿bien? Acabo de prender el fuego, ¿cierto? Sí, ya vienen. Sí. Vienen ahí. No lo haré, autores. Ah, están secretando. ¿Y este palo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rápido. Por fortuna, mi protector pudo calmarlos a todos y tuvo una gran idea para generar un vínculo de grupo. Bebes tomar el entrenamiento, ¿está bien? Ok. Vamos, baby. Vamos, chicos. Vamos, vamos a movernos. A entrenar, bebé. A entrenar. Venga, Gage. Vamos. Arriba. Arriba. Vamos. Ahora bajamos. Vamos, chicos. Vamos. Sube. Sube. Ahora mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Lo sientes, señor? ¿Lo sientes? Sí, señor. De eso estoy hablando. Diablos. Luego de defender mi vida y participar en hacer un buen vínculo a la antigua, ya estaba listo para mi primera comida en prisión. ¡Recluso! Aquí tienes tu comida. ¡Ten! Sin embargo, no todo iba tan bien como creía. ¡Puta madre! ¡No metas esa mierda en tu boca, viejo! No me la pasé trabajando y no me la pasé entrenando para que luego vengas y rebajes tu mente y pongas esa basura en tu cuerpo. No, no. ¿Quieres que te mate? ¿Por qué no? ¡Todos lo comen! ¡No metas eso en tu cuerpo, hombre! No pensé que estaría mal. No tenía nada de malo. Solo era una manzana, un jugo y un sándwich. ¡Un juguito! Y así todo el progreso que había hecho con los chicos se había esfumado de la nada. ¡Ten tu juguito! ¡Toma que puto jugo! Creo que Andy O. sintió algo de lástima. Así que luego de mi momento de vergüenza, vino a consolarme. No digas nada, ¿ok? Bien. Vamos a la cabaña. ¿Tienes comida? Vamos a la cabaña. Está bien. No dejes que nadie vea esto. Aquí guardo mi reserva. ¿Tienes chetos? Tenemos chetos. Tenemos todo aquí. ¿Me vas a enseñar cómo hacer comida real de prisión? Esta es comida real de prisión. Sí. ¿Cómo conseguiste? No te preocupes por eso. ¿Lo contrabandeaste? El oficial me lo dio. Tienes que hacer relaciones, construir algunas relaciones. ¿Es en serio? Sí. Empezamos a preparar nuestra comida. Voy a ser honesto. No sabía que alguien tenía sardinas, chetos y ramen de todo tipo. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? Sin embargo, todo parecía bien hasta que mis matones decidieron intervenir otra vez. ¿Qué pasa, amigo? Parece que alguien se estaba divirtiendo. ¡Ey, ey, ey! ¡Llega atrás, hermano! No es asunto, chicos. Dame eso. No, dámela. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estamos en tu casa. ¿Qué pasa, hermano? Sí, de eso estaba hablando. Hijo de... Idiota. Llevo diez horas y no he comido nada. ¿En serio me decepcionas? ¡Ni siquiera pude probarlo! Cruzaron la línea. Intenté de todo para ser agradable con ellos. Pero si me seguían dando lo que yo recibía, voy a devolvérselos más duro. Eso sonó diferente en mi cabeza. Tienes que pelear, hombre. Eso sería genial. Dame tu mano. ¿Está bien? Trabajas un par de combos. Lo harás bien. ¿Cada cuánto se pelean en prisión? Cada segundo. Vamos, ataca. Eso es. Eso es. Más rápido. Más. Más. Bien. Esquiva. Mantén la guardia. ¿Qué pasa? ¡Dale! ¡Vamos, dale! ¿Qué pasa, nene? ¿Qué pasa? La verdad, creo que los chicos se sienten intimidados por mí. A ver. A ver. Ya estás listo. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Lo tienes. Solo sal ahí y golpea a la primera persona que veas. ¿En serio? ¿Solo lo veo y lo golpeo? ¿Ya terminaste de bailar? ¿Eh? Ni te esfuerces, amigo. Ni te esfuerces. Tiré tus papas, las tiré. ¿De qué te ríes? Mejor retrocede, hermano. No voy a hacerlo. ¡Golpéalo! Retrocede, Blanquito. Eso. A menos que quieras cerrarme de mi corazón. ¿Qué harás? Retrocede. ¡Ya! ¡Bota! ¡Mierda! ¡Ok, suficiente! ¡Te gusta! ¡Oye, ya fue! ¡Ya, ya! ¡Tranquilo, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Es suficiente! ¡Ya, ya! ¡Tranquilo, sí! ¡Ya lo tenía! ¡Eras mío! ¡Tranquilo, ya! Aunque me golpeó mi primera pelea en prisión, ver a Andy O defendiéndome durante el día me hizo querer escuchar más sobre su historia y ver cómo un hombre tan noble terminó cumpliendo una condena. Mirando hacia atrás, viendo cuando cumpliste tu tiempo, ¿qué le contarías a tu yo más joven sobre ese error de 30 segundos? Mucha gente no entiende cómo tratar de controlar tus emociones. 30 segundos te puede quitar todo. Amigo, ¿sabes qué perdí en 30 segundos? El cumpleaños de mi hija, el cumpleaños de mi hijo, el cumpleaños de mi hijo, el día de la madre, Navidad, San Valentín, primeros días de la escuela. Así que cuando miro hacia atrás y vuelvo ahí, desearía haberme ido. Cuando estás en prisión no hay nada, 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 amigo, como un perro. Solo te mantiene vivo la rutina, comer la mierda que deseas y apagar las luces y esperar a que te vayas a la cama. ¿Y qué le dirías a alguien que podría estar a punto de cometer ese mismo error? Tienes una elección, tienes una oportunidad, la oportunidad de ser grande. No haces la elección, tienes que tomar la correcta. Te lo agradezco. Gracias, hombre. No regreses aquí. 24 horas. 24 horas. Es todo. Mi charla con NDO me mostró la realidad de la prisión. Aunque hoy disfruté mi tiempo quitando basura, hablando y jugando con los chicos, aprendí que más allá de lo que vemos en las películas, la prisión es un lugar para que la gente se siente con sus pobres decisiones y reflexione brutalmente. Si hay una lección que aprendí de estos ex convictos es ser humilde y ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Fue una gran experiencia, pero 24 horas son más que suficientes para mí y definitivamente estaba listo para ir a casa. No te preocupes, ya lo tengo, hermano, lo tengo. ¿A dónde vas? No te preocupes, ya lo tengo. ¿Qué pasa, Blanquito? Vamos, regresa, no hemos terminado contigo. ¡Ahora, hola, hola! ¡Ahora, hola, hola! ¡Ahora, hola, hola, hola! ¡Ahora, hola, hola! ¡Ahora, hola, hola! ¡Eso, pésate! ¡Eso, pésate! ¡Eh! Sigan implacables. ¡Ah, carajo!